Bueno amigos, aquí vamos a ver cómo este analista de la nueva revolución descifró lo que realmente significaba el spot de Carlos Calleja y nos vamos hasta Estados Unidos Y sale, bueno, hay que recordar que esto... Escuchemos Vamos a recordar, piensen que los areneros ni siquiera tienen creatividad Yo no sé para qué le han pagado al señor Sola, Antonio Sola Bueno, está bien, porque el minúsculo cerebro que ellos tienen se los está estafando Bueno, vamos a ir a una llamada que está aquí de alguien que no sé quién es Aló, ¿quién habla? Buenas noches, buenos días, Marcelo, ¡ah, el troquero loco! ¿El troquero loco? ¿Qué van al troquero loco? ¿Qué hace, papá? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estoy transmitiendo en vivo, chico En you, ¿qué pago? Fíjate que yo estaba chequeando este video que tú estás poniendo ahora mismo Sí, sí Sobre la señorita, bueno, la voy a llamar señorita por respeto, ¿no? ¿No? Porque... O fuera otra cosa para decirle a que ella vean que no se maltrate a la mujer Sí, sí, dale Fíjate que eso es porque esta gente pide Entre, como tú dices, chistos y a la misma ver ridículo Ajá Chistoso, chistoso en una forma, ey, en la forma que ellos lo han sacado Y ridículo, ey, porque como tú estás diciendo que ellas han sido abusadas Y casi con el señor ese que dice que la insultó Y casi la hicieron violar y no dijeron nada Ajá Entonces, ella está haciendo este post y yo estoy analizando una cosa que esta gente lo que están haciendo Lo que quiere decir que el hombre salvadoreño es machista, violador y no respeta a las mujeres Cuando todas las mujeres salvadoreñas pueden pensar lo diferente que los salvadoreños no somos así No te digo que yo, van a haber unos cuantos porque nadie es perfecto Ajá Y como tú dices, esta gente tiene una cosa, una mentalidad loca Ajá No, mientras yo soy loco, pero esa me he ganado Ajá El arte estoy diciendo, ok, ahora tú estás viendo el post y dices Si te metes con una, te metes con todas, coño, me voy a meter con una porque se me venga conmigo también Porque está acabado Ajá ¿Entiendes? Me meto con una y te llevo a toda Ajá Si te metes con Ajá Es que soy de como estar feliz Ajá Que no vas a una conmigo y solamente te entiendes Ajá O sea que no vas a tener problema en esa cosa Ajá No, pero mérate, mérate Lo que Yo no lo había visto Sí, sí Yo no lo había visto así, mira Bueno, a todos los amigos que están faltas de amor Aquí él nos acaba en la respuesta brillante Mire, si ustedes se meten con una Es que se tienen que meter con todas Pero hay que tirarle a la señora La señora escolar No, no, con eso no Yo paso Espérate, espérate Como dicen que si te metes con una Te metes con todas Hay que tirarle a la señora escolar Para que toda la gente se venga Y ahí hay que dejarla al lado Ahora yo te voy a decir una cosa Yo estaba viendo azul y salgado Esa señora ¿Verdad? Sí Espérate, espérate Que ya Ey, alguien de ustedes tiene el número de teléfono De la primera diputada Por favor Si lo tiene Me lo da para que le llamemos Y yo le voy a decir Diputada, disculpe Yo me quiero meter con usted Y tal vez me diga Bueno, pero aquí están las demás Ya, venga Que Carmen venga de último Pero que venga Son un Loco Espérate, espérate, espérate ¿Qué haces ahí vos? De troquero Si vos te vayas a estar en la NASA Dando clases en la UTEC Con esta capacidad de análisis De descifrar De lo que se trata Este spot Son las menos No, pues por eso Mira, como soy troquero ¿Verdad? Yo las meto todas en la traila ¿Me entiendes? Y le voy dejando una en cada parada Tú te vas a hacer que te baja Tú te vas a hacer que te baja Y me voy Y me voy llevando la que va contenta Para levantar el camarón De dos camas Una arriba, una abajo ¿Me entiendes? Claro No, lo que puedes hacer Es ir viajando a una En cada parada ¿Verdad? No, ayer Todo 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 Quiero meterle Con ella Y le voy dejando Una Para que vea Que no soy Ambicioso Como un aremeo ¿Me entiendes? La razón Miren Mira El chat Se ha vuelto Loco Ahorita Ahora Si resulta Que todos Se quieren meter Con las diputadas De arena Si Mira Para decir Te metete Con las diputadas Hasta la fuente Calleja Hasta la llave No Ni nada Mira Calleja No es tan tonto Porque Él no sacó A la Andrea O sea Que en la oferta No está La Andrea Están las demás Diputadas No Oye Oye La palabra Que ellos Dicen Si te metes Con Como la señora André Dejare Ahora se va A la cola Bueno Mira Y la otra Ridicule Ahí te voy a decir Que la ridicule Porque ellos Dicen Ay Te metes Con una Te metes Con todo Y aquí Ponen a De representante Al sencillo Calleja No Yo no lo quiero Pero Oye Aca él Aca él Se va De 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 Porque ahí Son siete Mujeres Maricón Mira Este spot La verdad Que puede Causar Conflicto Porque Probablemente Quien quería Salir aquí Al final Era Roberto Davison Puede Causar Conflicto Pero Es que No dejaron Porque le dieron No Tienes un mariconcito Que ande más o menos Y como tú hablas Muy felinado Pues van a decir Que no No pues La verdad Que yo Quiero agradecerte Porque has descifrado Este spot Imagínate Llevo Yo llevo Casi 45 minutos Hablando de algo Que ni siquiera Era Resulta que Ellas están diciendo Que están Falta de amor Y que si te metes Con una Que te la lleves A todas Yo ya vi Ese spot Y lo estaba analizando Y este Este spot Es pro Musulmán Es decir Ellas quieren Un musulmán Ustedes ven Que estos tienen Hasta siete mujeres U ocho Exactamente Por eso Dicen que ahí Es musulmán Que bueno Porque lo tocan Siete mujeres Por eso Dicen que No te vas con todas Claro Entonces papá Me meto Con la misma La más fea Y me llevo Sejurita Y que te voy A la fea La fea Puede ser bien Para cubrir La cama Arreglada Y la comida Mantenerlo Y lavar la ropa No mira Troquero Le viniste Le viniste Le viniste Le viniste Le viniste Analiza Analiza Eso Ya tú verás De verdad Que le viniste A dar un giro Impresionante A este spot Este Por eso Dice Todos los salvadoreños Que están Como todo el mundo Están viniendo Para Estados Unidos Hay muchas mujeres allá Como todos los hombres Se están yendo Hay muchas ahí Dice Si te metes con una Metete con todas ya Exactamente Mira Por eso estoy diciendo Todas las mujeres Están necesitadas Porque todos los machos Están viniendo De Estados Unidos Trabajando Ya ya no hay nada Estudianas Estudianas Licenciadas No licenciadas Machillas No machillas No a las Eteres ¿Cuándo eso No necesita Estudio? Bueno Si es así Sinceramente Con ese ofertón Que me están lanzando Las diputadas De arena Yo me voy a ser Musulmán Sinceramente Mira Yo desde ayer Ya me hice musulmán Ya estoy con el jala jala Empezamos a jalar Para que haya disfrutado Bueno Ahí está Aquí no Aquí se me van las ganas Me voy a saltar Me voy a saltar Ah Por eso te estoy diciendo Hay que hacerlo musulmán Si es lo que estás pidiendo Por eso te vas con todas Porque como ya saben Que son siete mujeres Y un mariposito Pues el mariposito No lo dejamos Que calleja No Y fíjate Que lo que vos decís Tiene lógica Porque En el spot Dice Si te metes con una Te metes con todas Y él sale ahí Tienes toda la razón Bueno Pues por eso papá Analiza Yo estuve analizando Todos los aremeros Pero Esa cosa está chévere Vamos Vamos a dejar Tien mujeres arena Porque hay que llevarlas todas Sí Ya Ya valieron madre Todos Todos los aremeros Y como Y como Yo ando Traele papá Entran Todas las ratas Adentro Mira Hoy te apuesto Que después De la verdadera Interpretación De este spot Se van a vender Así Pero rapidito Los traes En el salvador Tienes que ponerle un comercial ahí Pero que tienes que pasarte Por la Por Para Se aconse contigo Porque Entiendes Todo Creo que El trailer Tiene el trabajo que hacer A llevar Y te arrastras Y te arrastras Adentro El trailer Para Porque Nacho Imagínate Nos vamos con todas Ay 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 Ave María Papá Yo no he ido El salvador Pero voy a ir por eso Ah mira Mira este comentario José Joven Sabes cuando sacaron Este spot Sabes cuando lo sacaron Ayer Ayer sacaron Este spot Y sabes que día fue ayer Ayer fue viernes No 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 Anoche yo vi Estuve analizando No no Espérate 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 Es que Dime Sabes que Que se celebró ayer No yo no sé Que se celebró Ayer Oí Oí Ayer se celebró Black Friday Estas mujeres Están en promoción Ay que tan Especiales Papá Está la pata Para esto La arena Está bueno Claro Estas mujeres Es de Black Friday Por eso que están en oferta Por eso dice Te metes con una Llévanos a todas 20 pesos por una Y se llevan 6 más Claro Que estúpidos son Imagínate Y nosotros Y nosotros Intentando ver La conspiración Que estaban de Black Friday Hombre Pues papá No estás viendo Dice Llévate una Y 6 más Vamos Claro Hay que saber Si la promoción Solo duró ayer O también hoy Porque así Empiezo a llamar Ya al Coena Estoy a tiempo todavía De llamar al Coena Y todo eso Ya me llevo También También han sobrado Más de algunas Topiojosas ahí Sí te llevas la razón La verdad Mira Analiza bien la jurada Papá Eso está bueno Sí Vamos a hacer eso Bueno amigos Aquí Nada que Metro Centro Ni galerías Arena La mejor oferta De Black Friday ¿Eh? ¿Qué nos miran? Mira, mira Marcelo ¿Qué nos miran? Que por ahí Cerraron el mercado El Capuán Para meterlas todas ahí Claro No, no Está súper buena Me hizo Me hizo Sabe lo que hace Papá Pensando siempre En su partido Para meterlas todas ahí Bueno Ahí está Bueno brother Muchas gracias Oíste Por tu Por tu comentario Y tu análisis ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a sacar el extracto este Y voy a hacer un programa Solo de esto Exclusivo para ello ¿Oíste? Ahí está Ahí está Mira Hablando seriamente Ya relajamos un poco Lo reyendo y eso Pero que Lo que ellos están haciendo No está bien No, no Porque el señor Imagínate Quien pone de representante A Míster Calleja Cuando Estás hablando Y diciendo que Insultó a la esposa De Simán Yo no lo conozco No me importa Quien es el cargo viejo Pero que A las mujeres Tienen que respetar ¿Le entiendes? Yo soy una persona Que estoy en contra De la violencia doméstica Tanto como hombre Y mujer Porque ninguno Los dos Tiene que insultar Ni golpear Porque ninguno Los dos Somos madre Ni padre Somos pareja Por eso se llama pareja Para llamar Ni comprenderse ¿Entiendes? Exacto hermano Muchas gracias Oíste Por tu llamada Ya tú sabes Pero yo me voy a dar Para irle por salvador Tomás Dale pues Estaba loco Porque te dejaron A la mamá Para decirte eso Analízalo bien Ya tú Para la llamada Así es que Todo el mundo Santadureño Y salvadoreña Todo el mundo Que ya la hicimos Dale bro ¿Oíste? Y ahí Estaba viendo esto Soy Antonio López Para que lo sepan Que el soltero López De los Gineiris No mirate Más que Yo estoy Yo Técnicamente Estoy soltero Fíjate con esta promoción Pero espérame Le voy a preguntar Aquí a la chica Si se va a decidir Ser mi novia O no Porque Pues así Si no me voy Con esta promoción De ahí De arena Ya no estoy soltero Pero yo me la llevo A que se joda Va Eso Mira Soy casado En la casa Pero afuera Yo no soy capaz A que se joda Va Dale pues Brother ¿Oíste? Dale Para allá Para Mi gente Buenas noches Buenos días Buenas tardes Quiero que se encuentre Y suerte Y para adelante Dale brother Ok papá Analiza esto Ya tú verás Bueno Dale pues Ahora No lo de menos Me vamos De esta No me importa Dale pues Cuídate mucho brother Igualmente papá Salud No puedo Dale 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 Bueno Ahí está Bueno Quiero decirle A